Hola, aquí Don Gamer con un video, bueno, un nuevo video para el canal y bueno, bueno, aquí estamos en este, esta cosa pues, esta cosa, y bueno, les voy a enseñar esto que acaba de escalar, ya se los voy a mostrar, esperen un momentico, porque ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Esperemos, obviamente, el Pro, el Pro, yo, bueno, les vengo a traer, Sian, este, y 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 bueno, chicos, esto es lo que les traigo y se los dejo en la descripción para que ustedes mismos lo vean, no les quiero arreglar la sorpresa, pero bueno, chao.